jornada típica hoy en las bolsas del viejo continente que a media sesión están en modo cautela llegamos a esta hora de la jornada con las bolsas prácticamente planas eso sí el ibex 35 lo está haciendo algo peor que el resto pero los descensos son moderados del 0 40 por ciento y es que los mercados parece que no van a mover ficha hasta saber quién gana finalmente y quién es el nuevo presidente en eeuu esta madrugada conoceremos por fin qué es lo que han votado los americanos y hasta entonces las bolsas como les decimos muy tranquilas muy cautelosas mañana reaccionarán y posiblemente si gana como dicen todas las encuestas hillary clinton los mercados van a rebotar con ganas en el caso del ibex 35 veremos a ver si consigue superar la resistencia que tiene en los 9.040 de momento las principales referencias están manteniéndose por encima del soporte del viernes y rebotando desde estos niveles así lo ha hecho el standard and pours desde el nivel de los 2.085 puntos y también el brent desde los 45 dólares el barril así es que por lo por el momento se mantienen por encima de estos soportes y vamos camino de las resistencias de la mano de hillary clinton veremos si mañana se confirma lo que todo el mundo espera